Mediante labores de patrullajes, registro y control, le reportaron a las autoridades vía telefónica que habían hurtado un supergiros por el sector del barrio centro en la calle 17 con carrera 10 vía pública con las características específicas de un ciudadano. Inmediatamente realizaron labores de seguimiento por este sector logrando interceptar a Luis Alfredo Ávila Ríos de 33 años de edad, a quien se le halló en su poder un bolso en cuyo interior había la suma de 2.900.000 pesos los cuales habían sido hurtado a esta entidad financiera. Gracias a la denuncia oportuna de la víctima y ante esta situación se procede a materializar los derechos que le asisten como persona capturada por el delito de hurto. Posteriormente es trasladado a la URI de Valledupar para su respectiva judicialización. Hoy nuestros adultos mayores de 65 años que no tienen ningún tipo de ingreso se requiere y se necesita y desde el Congreso tramitaremos un proyecto de ley para generar un mínimo vital para su sostenibilidad en el tema de vivienda y alimentación. Desde allí seguiremos luchando para proteger así nuestros adultos mayores. Soy Nelson Alarcón, el profe, candidato al Senado de la República. Más educación, menos desigualdad, igual al profe Nelson Alarcón. Este 13 de marzo marca el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza y el número 18 en el tarjetón del Senado.